Bueno, vamos a continuar, pero vamos ahorita a continuar porque tenemos en la línea de eso te toca a ti presentarlo. Sí, un invitado muy especial. A ver, queremos conocerlo, queremos saber quién es. Él se presenta en muchos lugares y como sobrino y nieto de María Félix. Y como obviamente esta semana el nombre María Félix salió por lo de Isa González, los derechos de la doña, ¿quién los tiene? Está con nosotros, vamos a recibirlo, a hacerle preguntas porque no lo conocemos mucho, pero bienvenido, Alfredo Félix. Hola, Alfredo. A ver, ¿por parte de quién, cómo está tu parentesco con María Félix, por favor? Mira, por parte de papá de mi papá, Jacobo Félix, que es mi abuelo paterno, era primo hermano de María Félix, también nacido en Álamos, Honora, en el final, toda mi familia es de Álamos. Y de ahí viene mi papá, Alfredo Félix, y yo, Alfredo Daniel Félix. A ver, o sea que tú vienes siendo como sobrino, abuelo, nieto. Sobrino, nieto. Ok, de la doña. Dime una cosa, a ver, déjame, te veo bien, modélanos así para ver tus rasgos. Digo, cuando menos tú como hombre, si te pareces más a tu, ¿qué viene siendo tuyo el hijo de María Félix? A Enrique. Enrique, ¿qué viene siendo tuyo? Mi tío. Bueno, tienes los rasgos, esa frente, esas cejas, esa mirada, esa personalidad. Digo, te pareces más que Isa, ¿qué opinas tú como descendiente de la doña? Que Isa es muy bonita, muy cirugiada. ¿Estás de acuerdo que Isa la haga? Sí, porque yo te voy a dar mi opinión de eso, pero quiero primero escuchar la tuya como pariente. A ver. Pues mira, yo, fue una información realmente que a todos nos cayó de sorpresa y que nos dejó un gran sabor de boca. Y estamos, la mayoría del pueblo latino, muy feliz por esta decisión porque creo que Isa ha llevado en la actualidad a la mujer mexicana, representándola internacionalmente, ha hecho más de 20 películas en los extranjeros y ha estado en los mercados, ha estado en eventos muy importantes. Y yo creo que es una gran noticia y que nos deja con un gran sabor de boca y creo que la gente está muy feliz con esta decisión. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella. Sabe que tiene todo mi apoyo, toda mi amistad y también el apoyo de la familia y sabe que cuenta conmigo para todos. ¿Quién es la familia, Alfredo? ¿Quiénes son los integrantes de la familia La Herencia de María Félix en persona? Mira, somos muchos, porque mi tía, bueno, la familia Félix Juárez ya tuvo 11 hermanos. Uf. Entonces ya solamente queda don Benjamín que vive en Monterrey, que es el hermano de María, pero igual yo tengo contacto con mis tíos que son los hijos de los hermanos de María. Entonces, de hecho, cada rato nos estamos reuniendo y hemos estado platicando de todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? Bueno, mira, no por intrigar, pero te voy a contestar como creo yo, en mi opinión, que hubiera contestado la doña María Félix, tu parienta, ante esta noticia que Eiza González la va a personificar. Para mí, Eiza González, tú, para empezar, María Félix era una bonita de verdad, no bonita, era guapísima. Y en ese tiempo, o cuando menos ella, no tuvo cirujazos, como en este caso los tenemos ahora todas las nuevas generaciones y la mayoría de las actrices. Exactamente, Javier. Y en las palabras de ella, así como cuando estuvo con esta Verónica Castro, dijo, es una bonitilla del montón. Yo creo que los rasgos físicos, para empezar, que no se parecen en nada, ¿sí? Digo, no me da gusto que esta, digo, ella es ya una actriz internacional, no consolidada con algo que haya hecho así importantísimo aquí en Hollywood, pero va para allá, pero su físico, digo, sabemos que va a ser productora también y que va a ser la protagonista, que va a ser a María Félix. En mi opinión personal, es una bonitilla del montón. Pues, mira, yo siento que las cosas pasan por algo. Bonitillas hay muchas, como tú lo dices, pero también encontrar a alguien como mi tía es algo que realmente no va a aparecer, o sea, es algo, es un personaje que aparece cada 100 años, o hasta más. Entonces, también si llegamos como en ese sentido de que, bueno, es que tienes la invitada. No hay, porque no hay, no hay una segunda María Félix. Entonces, yo siento que es el trabajo del talento de la actriz y también de, pues, de la belleza. Obviamente, yo digo que ella tiene, pues, la altura, obviamente, pues, está bonita. La altura, ¿a poco es alta? ¿Eiza no es alta? ¿Eiza es alta? Bueno, a comparación de muchas... Sí, es alta. Escúchame, ahora, está bien. Acá yo creo que se la juega como actriz, Eiza. O le puede salir muy bien o muy mal. Porque todos los mexicanos la van a juzgar, ¿no? Pues, yo también tenía planeado hacer un proyecto de mi tía. Y también creo que Televisa también quiere hacer una serie y ahora el heredero y todo. Yo siento que hay que sumar, ¿no? Porque creo que lo que ahorita se está diciendo, inclusive, en los programas de televisión, es que se cancela el proyecto de Eiza. O sea, yo siento que hasta que ella no salga yo de la cara y diga que fue tapada o que no se va a hacer, no hay que alarmar tanto. Y, pues, igual también con lo de los derechos, con Luis Martínez de Anda, que dice que el señor Walter, el que le vendió los derechos, y que el señor de la Casa de las Tortugas, uno de los fundadores de la Fundación María Pérez. Walter Ramírez. Acaba de dar, Walter se verá, acaba de dar declaraciones, que tiene todos los papeles en orden y cuando quieran, pueden ir al juzgado y pueden hacer todos los trámites legales. Pero ya acabo de salir a la luz, dice que el proyecto sigue en pie. Igual él sabe que tiene mi apoyo. Igual toda esta información que yo tengo es por parte de un familiar. Es muy directo a la familia que muy pronto saldrá a la luz. Y les va a quedar a todos, la verdad, con sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero que... Muy fuertes en la familia. Venos adelantando algo, porque lo que nosotros sabemos es que la familia no son herederos, no son dueños de nada, y no tienen nada que ver con la carrera de la doña. ¿Es así? Sí. De hecho, ya alguna familia que tenemos, igual no quiere saber nada, porque fue algo, pues muy, muy... Fue pleitos familiares. Pero en realidad, creo que en ese tiempo, el amarillismo, donde decía que la familia está en desacuerdo con la decisión de María de hacerla... De hacerlo heredero a Luis Martínez de Anda, que estábamos en contra y es totalmente falso. La familia siempre estuvo consciente que Luis Martínez la cuidó hasta el final. Y eso se agradece, porque también no fue fácil, no fue trabajo fácil cuidarla más a su edad. Y pues yo siento que es un regalo que le dio. Pero ahora que no lo ha sabido utilizar a su favor, pues es algo muy lamentable. Y pues también quiere recuperar todo lo perdido en tan poco tiempo. Tú como sobrino, nieto, ¿qué es lo más preciado que tenés de María Félix? Ya sea un secreto, ya sea información, algo que te haya quedado. ¿O qué le pasa también a la gente cuando le decís que sos nieto, sobrino de María Félix? Pues mira, yo soy una persona cero materialista. Yo soy una persona que realmente vale más lo intangible que lo tangible. Y lo mejor que me pudo haber tocado es ser familiar de esta mujer tan importante, tan icónica en México y revolucionaria. La verdad, tengo muchas anécdotas familiares y también eso me lo llevo realmente en el corazón. Pero lo que más me gusta es tener la sangre y el apellido Félix y llevarlo con orgullo. Interesante. Pero no tienes ninguna prenda o alguna historia familiar que nos quieras contar. Ah, pues ahí les da una muy padre. Mi abuelo nos contó que cuando ella iba a Álamos con Nora, que era como muy pocas veces fue después de que ella se hizo famosa, me comentó que eran unas fiestas pero padres con ella, que llevaba la música, la banda, todo en las casas, en los ranchos, y que mi abuelo tiraba balazos al aire con ella y que era una persona muy alegre, muy feliz y aparte que era muy orgullosa de ser de Álamos. Y le gustaba mucho la plata y compraba mucho plata en Álamos. Ajá. Qué padre. Qué bárbaro. Qué padre. Y tú a qué te dedicas. Y que eran unas fiestas, pero unas fiestas divertidas de toda la noche. Qué cosa excéntrica le gustaba en las fiestas. Alfred, ¿qué cosas le gustaba excéntrica en las fiestas, por ejemplo? Tirar balazos. Pues tirar balazos, yo creo que qué más. Bueno, ¿y a qué te dedicas tú? Yo creo que era una de las partes donde se podía liberar un poco y ser como ella misma me recuerda su historia, ¿no? Su esencia en Álamos. ¿Y a qué te dedicas tú, querido? Pues yo soy actor, soy cantante y ahorita estoy haciendo Casa Productora Cinematográfica y estamos apenas comenzando en algunos proyectos para tomarlos y producirlos a fin. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, mi amor. Alfredo, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Igualmente, muchísimo gusto. Les mando un beso a los dos. Gracias, bienvenido. Pero bueno, es un personaje nuevo que se suma a la farándula, que viene ideal para esta semana. La verdad que hemos tenido invitados muy especiales, los que vienen todavía. Vamos a ver. Señores, nos vamos a Miami directamente porque el chisme llega como tentáculo a todos lados. Bueno, hay un DJ en Miami que es como el piolín de acá de Los Ángeles, José Antonio Álvarez de Radio Amor. Comparte con Javier Romero. Se acuerdan que estaba ahí con Don Francisco, que está todavía vivo. Bueno, José Antonio Álvarez, señoras y señores, siempre tiene un programa de chisme. Siempre está hablando de lo demás, pero no habla de su propia vida como bisoño. Bueno, parece que habría echado, dicen, supuesta y alegadamente, a su novio mexicano de toda la vida, Misael, que parece que le tiró hasta la ropa en la calle. No sabemos. ¿Por la ventana? Por la ventana. Este es el señor que se va a pescar con sus amiguitas. Ay, amiguitas, sí, 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 señoras. Sí, a ellas les gusta la pesca también. ¿De qué te burlas? Yo no te entiendo qué sarcasmo. Hay mujeres que les gusta la pesca, ¿por qué no? Y hay gays que les gusta la pesca también, Elisa. Sí, de todo eso. No es una actividad heterosexual, ¿no? O sea, le puede gustar a un gay hacer pesca. No te entiendo. No, porque a veces el olor a pescado, las escamas, la carnada, qué sé yo, te podés lastimar con un orzuelo. Pero el chico va a pescar y bueno, parece que echó a su novio de toda la vida. También ha puesto a su novio en la radio, cosa que no se debe hacer, pero bueno. Oigan, de... Es una emisión radio. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra emisión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.